DECÍAN QUE ERAN VIEJITOS NO, NO SE EQUIVOCARON NO, NO QUIERO ENTRAR EN POLÉMICA NO, NO ES POLÉMICA O SE LOS VIEJITOS GANARON NO SE, YO NUNCA ME SENTÍ VIEJO VIENEN A CHIVAS TODO EL MUNDO DECÍA YA ESTÁ CHIVAS LA FIESTA DE LA GRANDE PERO QUIENES TODO EL MUNDO TODO EL MUNDO Ustedes los periodistas Guadalajara estaba listo para la fiesta Bueno Es normal, es normal Pero Realmente nosotros lo jugamos Como lo habíamos entrenado Lo jugamos No nos salimos del plan Tuvimos paciencia Estábamos convencidos Y después Sí Se hablaron un montón de pelotudeces Demasiadas Teorías conspirativas también Que los arbitraje Y nosotros no entramos en ese juego Sabíamos que teníamos que jugar a la pelota Y que en ese aspecto éramos mejores Bueno, la atajada de Nahuel Importante, por supuesto Sí, claro Ya se había pasado, ¿eh? Sí, se había pasado Y alguien regresa Había regalado también ese tiro de esquina Un balón que suelta Muy sencillo, ¿no? Pero después una gran atajada El debate fue un duelo Ahora él hace mucho también esa jugada De pronto ir hacia el frente Y regresar, ¿no? Sí Como que finta eso, ¿no? Y tiene una gran... Un gran mérito que es... Tiene liberado Pero no solamente eso Le da rápido la vuelta a la página Él se equivocó contra Monterrey En un gol Sí, sí, sí Y ahora vuelve a ser figura O sea, no tiene problema No les pesa equivocarse No les pesa Y vuelven a ser figuras Y de la mano de Nahuel Han ganado muchos títulos Pero, ¿cómo lo hacen? Con experiencia Y su mentalidad Y otro mérito Su mentalidad es hoy Porque tú veías el partido Y el tramo final Y decías, los penales Pues tienen ventaja a los Tigres Porque es Nahuel Sabemos lo que es en los penales, ¿no? Y eso me gustó de los Tigres Que ellos no jugaron a los penales No, no, no Tú los veías en los tiempos Es decir, se puede acabar esto antes Claro Es otro mérito, ¿no? Y también que no se hayan cansado Yo pensé que iban a empezar Los calambres por todos lados No Y no, no se dieron en esa medida Y algo también para resaltar Es que este equipo Fue... José Ramón Estableció una época con... Pues con directivos Como... El ingeniero Rodríguez Miguel Ángel Garza Ricardo Ferretti, obviamente Que también tenía una... Como entrenador Con tuca, igualmente Y ahora ha podido ganar sin ellos Han podido volver a ser campeones Tanto Tigres, CEMEX, Sinergia Sin la estructura esa que tenían Del equipo campeón Pero con un hombre surgido de ellos Ahora vendría... Sí Vendría un tema a la mesa Porque antes de que Coca se fuera a la selección El equipo estaba bien Muy bien Iba en primer lugar Sí, claro Pero con el... Podría haber llegado hasta aquí Pero con el Piojo Herrera Tocó fondo un poco antes No, 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 yo estoy hablando del caso de que... Sí, este año Este año Comienza con Diego Coca Comienza bien Sí Lo deja de líder Claro que podría haber llegado Y... Tenía un equipazo Que con Diego Coca Que con Diego Coca hubiera llegado a la final Tigres Claro Pues yo digo que sí, también Hubiese... Hubiese tenido más orden Empezó muy bien encaminado Más orden Porque luego pierden el orden Mucho tiempo del torneo Pierden el orden Que se lo regresa Siboldi, ¿no? ¿Eh? ¿Se lo regresa Siboldi? Sí, sí Defensivamente, ¿no? Sí, defensivamente Pero es que donde yo creo que más tiene problemas En comparación con la gran época de Tigres Donde no hay un nivel parejo similar en la defensa Sí, claro Ni Yuniño, ni Ayala Han sido... El equilibrio que tenía con Ferretti Sí, defendemos y atacamos Claro Después el ataque sigue siendo bueno de Tigres No tan bueno quizás Pero sigue siendo bueno Y la portería es la misma Bueno, a Pizarro lo ponen como central Claro Es lo que decía Jared O sea, prescindes de dos contrataciones importantes Santos extranjeros Centrales que son Sanir y Lisnowski Claro No, pero Sanir porque se le lastimó Sanir si ha sido una solución Bueno, del caso de Lisnowski Pero no hay ninguno a la altura de Hugo Ayala o de... O de Dueños Entonces los únicos que han ganado otros Cinco títulos que quedan es Guiñac, Nahuel y Aquino Solo tres ¿Quién es el director deportivo de Tigres? Solo tres Pizarro, ¿no? No, ¿cómo se llama? No, creo que lo dijo Guiñac Sancho Sancho Trabajo Imagínate cómo te trastocan todo un proyecto que era serio, ambicioso Claro Sólido Porque con Coca había cierta garantía Y Coca estaba en la tribuna ¿Qué habrá pensado? Y tuvieron que reaccionar así ¿Este campeonato me deberán dar algo a mí? No, y venía Y venía de ser el entrenador grandioso del bicampeonato del Atlas, ¿no? Y Nahuel menciona todo O sea, Diego Joaquín Doner Sí, 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 sí Sí, Doner como que toma la parte Estaba en la cancha La parte que le correspondía a José Malíngel Rodríguez en su momento a Miguel Ángel Garza Lo arropan Doner lo hace muy bien también Sí, hombre Es un tipo muy inteligente Guiñac Guiñac fue el que mencionó al Chima Ah, sí Omitió el nombre de Coca Sí, exactamente Y los Tigres sí sintieron No, se sintieron descodijados Abandonados por Coca Así fue Parte del cuerpo técnico Bueno, Nico Ibañez El abandonado de Tigres habla Y seis meses después ahora con Tigres Sí, no, increíble La verdad que muy feliz, muy contento del logro que hicimos Después de tanto esfuerzo, de muchos cambios Así que lo disfruto aún más Qué proyecto tan difícil, ¿no? Y al final se coronan campeones Sí, sí, la verdad que sí Sabía que iba a ser un desafío y un cambio muy grande en mi carrera Pero estoy preparado y nada, muy feliz para poder seguir logrando cosas importantes ¿Qué significa para ti? Hace seis meses levantar la copa con Pachuca, que era tu equipo Y seis meses después en este donde cambiaron tres veces de técnico en el mismo torneo Sí, no, increíble, la verdad que fueron muchos cambios Pero el equipo siempre dio la cara Y es un equipo que sabe jugar finales y hoy quedó demostrado Oye, Nico, ¿me la prestas tantito? ¿Me la prestas tantito? Porque tú ya tienes otra, compa, entonces ¿me la regalas o no? No, está loco Muchas felicidades Ojalá Dios quiera que podamos seguir ganándola Y es perspective Ja, no, me la prestas tantito Paola Dios quiera ganar Y es teléfono En el mismo artista Y es fضeloso Aún Loco No, pierdo Chie Y Gracias por ver el video.